El año 2015, un grupo de mujeres emprendedoras de las comunidades aymara y también varones, socios de la agrupación Suma El Giri, acuerdan levantar un proyecto para construir un terminal agropecuario en alto auspicio, lugar donde desarrollan actividades comerciales. Este jueves mostraron la maqueta de su proyecto, que ya superó la etapa de diseño y ahora presentarán la carpeta de permisos a la municipalidad para iniciar en el lapso de un año la construcción de su proyecto. Han considerado necesario la posibilidad de generar un terminal agropecuario en el sector sur de alto auspicio, en Alto Moya estamos hablando, en donde ya ellos adquirieron un paño de sobre 30.000 metros cuadrados, donde van a materializar su proyecto. Las y los integrantes de Suma El Giri, que significa buen vendedor en aymara, en la actualidad arriendan espacios para comercializar sus productos. Esta organización es liderada por un grupo de mujeres aymaras, emprendedoras, que somos de la zona del altiplano de Colchane, que decidimos tener un lugar propio para trabajar, tener nuestro propio terminal agropecuario en el sector sur de La Pampa, del sector de alto auspicio, conocido como Más Alto Moya. Somos una agrupación bien unida, que todos nos colaboramos, que las inversiones han sido bajo el ahorro de cada agricultor, que tienen la necesidad de tener un lugar de trabajo, empresarios como son, que trabajan, personas que trabajan en la minería, que se fueron expuestos al despido, invirtieron en este proyecto. La agrupación total superaría los 1.500 millones de pesos que se financiarían con los aportes de los 200 socios que se agrupan en comerciantes y accionistas. La asesoría fue por el lado de la ordenanza general de la misma construcción, si era realizable o no en el lugar. El informe previo arrojó que está completamente en un área urbana que permite el desarrollo de actividades productivas. Y eso dio el vamos para que la asociación se atrayera con este megaproyecto. La agrupación piensa que en un año estarían iniciando obras de construcción en una zona cercana a la nueva ruta de acceso e incorporando instalaciones de locales de venta, mayoristas, artesanías, farmacias, guarderías y estacionamiento, entre otras comodidades. La agrupación de la agrupación de la agrupación de la agrupación